Una luz de esperanza parece abrirse paso en medio de esta pandemia que hasta el momento ha costado la vida de más de 3.000 peruanos. Y es que este último martes, 19 de mayo, se registraron más altas médicas de pacientes recuperados a comparación de los nuevos contagios confirmados por COVID-19. Los nuevos pacientes diagnosticados con el coronavirus durante el martes llegaron a la cifra de 4.550, mientras que las personas que vencieron el virus y fueron dadas de altas ese mismo día sumaron 6.218. El que salgan de alta o que ya estén, digamos, fuera de observación nos dice cuántas personas ya están curadas y por lo tanto pueden reincorporarse y trabajar normal. El médico infectólogo Eduardo Gotuso indicó que estos pacientes dados de alta no representan un peligro para otras personas. Nos da tranquilidad porque sabemos que estas personas ya no son contagiantes y sabemos que pueden reincorporarse a trabajar y que no son contagiantes ni en su trabajo, ni en el transporte, ni con su familia. Y para eso el aislamiento de las dos semanas es vital, es una parte indispensable que toda la población debe saber. Sin embargo, estos 6.218 pacientes dados de alta en un solo día, que se suman al total de 41.968 personas que vencieron el virus, no necesariamente indica que hemos llegado a la meseta de contagios. No, llegar a la meseta hay una serie de parámetros. Es uno de los parámetros indirectos. Yo diría que hay varias cosas. Yo creo que una de las cosas importantes es cuántas personas nuevas se diagnostican por día. El Perú lamentablemente todavía andamos entre los 3.800 y los 4.100. Y eso todavía nos da tranquilidad porque en los últimos 10 días hay un número demasiado elevado. Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud elaboró un ranking de clasificación de los mejores sistemas de salud en el mundo. Ranking en el que el Perú aparece en el puesto 129, lejos de Colombia que ocupa el puesto 22, o Chile en el puesto 33. La salud en el Perú siempre ha estado relegada. Fíjate, los presupuestos de salud son magros. Los hospitales son construidos hace 50 años. En el 66º día del estado de emergencia, 715.423 personas han sido muestreadas, de las cuales 104.020 vieron positivo al COVID-19. La cifra de hospitalizados es de 7.533.